Bueno, gente, ¿cómo estamos? Estamos en una nueva sección, una semana de José, ¿no? Eso va a ser una chimba. Hoy es lunes, toco trabajar, toco grabar un par de TikToks, toco organizar los pedidos. Ahí estamos y ya van a ver, ya van a ver cómo es que caminamos, muchachos. Bueno, muchachos, la primera novedad es que nuestro diseñador, el alma del equipo, es Sanfemito. Estoy malito, muchachos. ¿Qué tiene? ¿Qué oro creó el médico? Me dijo que me había empezado a dar como una horda de sí, entonces tengo sí, alguna rea y sístitis ahorita mismo. Soy mal, soy mal. Y lo peor es que tenemos riesgo de contabiarnos todos. Bueno, vean acá, esto era lo que les llevamos a ustedes, muchachos. Están los pedidos, están los pedidos. Los pedían, por favor, no sean tacaños, losers. Vean acá, están las tallas, las bolsitas, acá. Acá está la cama de llaves de Hazel. Mira, acá está nuestra asesora de marketing. Ella es... ¿Y qué hace? Todo. Hago el contenido, los dirijo, los mando. Lo único que no recibo es plata. Eso dicen, pero Hazel no sería lo mismo sin mi rostro. Acá tenemos a Carlos, que Carlos en este momento está analizando las ventas y viendo lo que pasó el día de la semana pasada. Y ya, muchachos, el día de hoy, lunes, no estuvo tan movido, siendo las 6 y 50. Estamos un poquito goleados, la semana va a estar buena. Así termina el lunes. Yo ya me voy para acá porque estoy cansado de esta incompetencia y vamos a ver qué es lo que va a pasar el martes. El martes, prepárense que esto va a estar muy bueno. Vamos, muchachos. Hey, muchachos, el día es martes. El día es martes, día de universidad, pero también hubo día de compra. Espérenme ahí, espérenme ahí. Acá está la verdadera mercancía. Para la gente que pidió la semana pasada, muchachos, pidan por favor. Estoy cansado de decir esto. Esto es da José Ulmoto. Esto es da José Ulmoto y ahí está nuestro José. Y esta es nuestra mascota. Nada, muchachos, ahorita vamos a ir a ver motos. Ahora cuando seamos una empresa grande, pues para los domiciliarios. Y ya, acompáñenme en este día tan hermoso. Bueno, muchachos, lo que vamos a hacer es entrar y ver las motos que vamos a comprar para nuestro domiciliario. ¿Cuál prefieren para los domicilios? ¿Esa? ¿Esa? ¿O esa? Veanlo en los comentarios. ¿En cuál? ¿En esta? ¿En esta? ¿Por qué? No sé. ¿Esa cuál opinan, chico? Esta. Llegar más rápido las camisas. Ok, les vamos a dar la sorpresa de la moto que escogimos para el domiciliario. Menciona el favor de sacarla porque tengo mucho dinero. Pero primero, ¿qué opina el ingeniero automotriz? Sí, bueno, escogimos esta por lo económica que es. ¿Y es la maleta? Sí, obviamente es una maleta. Bueno. Solo es para el domiciliario y cualquier cosa. Sin nada más que añadir. Y ya está. Una NS forrada de Bucati. Estamos entre esta y una NKD. El motor es de NKD. De potencia a 800. Eso que nadie, ese circulito, es el computador de nuestro diseñador. Bueno muchachos, final del día martes. Estamos revisando los pedidos. Estamos revisando una foto del contenido para el vlog. Nada muchachos, hoy no fue un día tan productivo, pero los días que se vienen, tampoco. Vean, ese circulen diseñador que ya está mejor, ¿cómo está todo? ¿Cómo sigue el CIE? Eh, no, ya me pasó. Ya se lo contagió a toda la familia, entonces ya se me quita a mí. Ya, ya está nuestro nuevo, el primo del CIE, güey. Sí, también, no. Acá seguimos, sigue siendo martes. Solano hay 40, estamos revisando los pedidos. Ahí está todo ese mierdero, pero es pura grasa para ustedes. Los amo. Pero mi gente de Hustle, estamos acá. Hoy es miércoles, son las 6, casi 7 creo, las 6 y media por ahí. Eh, hoy es miércoles 14 de febrero, me reporté tarde porque en realidad se me olvidó grabar algo en toda la mañana. Eh, estoy acá con un nuevo personaje en esta serie, que es la Bala. Saluda, Bala. Hola, gente de Hustle. No hicimos nada, bueno, yo no hice nada acerca del trabajo, solo fui a mi universidad a hacer unas vueltas y comí un postre por San Valentín, porque mi pareja me lo dio. Ya mis compas les grabarán la otra parte del vlog, de lo que ellos estén haciendo. Hey, hola muchachos, hoy es jueves, estamos estampando sus pedidos. Bueno, aunque no me han entregado la mitad, pues estoy acá a la espera. No les puedo mostrar el sitio porque no puedo revelar a mis proveedores secretos, apenas las esté haciendo les muestro. Hola mis muchachos, son las 7 y 35 de la noche, estamos en la super mega oficina, o sea, en el cuarto de mi compas que los está grabando. Estamos hablando sobre nuestros nuevos propósitos este año. Aquí está con mi ama de llaves y en la cámara, monté a la cámara soplona, excelente. Está mi editor, todos son empleados míos que voy a resaltar. Mi muchacho, ahorita voy a hacer otra parte del vlog con mi muchacho porque vamos en un sitio especial, ¿ok? Ya nos vemos. Chavales, ¿cómo están? Hoy es día reflexivo, ya vimos la parte del vlog de trabajo, estamos otra vez con el ingeniero automotriz. Hoy tocó mandar a arreglar la Ducati porque el domiciliario la pinchó del hijo de puta. Y mira muchachos, hoy es día de reflexionar, estamos analizando las vistas en esta hermosa Bogotá. Tenemos que analizar y hablar sobre el aumento de salario que nos está viendo el ingeniero. Acompáñennos, acompañennos en esta noche tan linda. Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos acá en la oficina, ya la podemos reconocer por todos estos días. Me lo ha pasado acá metido. Vamos a trampar sus camisetas. Esta es nuestra super mega mesa para empacar, pero algo se empieza. Y ya, miren, acá pueden ver sus pedidos, bonitos, todos bonitos. Vamos a ver las de la colección. Miren esa belleza. De otros también, de la pasada porque si les gusta algún diseñera pasada, la pueden seguir pidiendo, no pasa nada. Estaré mostrando algún que otro pedido que entregue hoy. Y eso es todo muchachos, gracias. Sábado, 6 y 20, con el ingeniero automotriz. ¿Qué vamos a hacer hoy? Es va a ser un día de convivencia entre amigos y organizadores de la marca, gente que la apoya, gente que mueve el corazón por ella. Vamos a celebrar unas hamburguesitas, celebrar esta buena promoción. ¿Qué pasó? Somos 200, muchas gracias muchachos. Resulta la noche, de pronto no siempre hablamos. Ojalá y ahí nos hablamos muchachos. Nos vemos. Bueno muchachos, estoy siendo asado, son las... ¿Cómo que es asado si le dijimos que era asado, idiosa? Dije, sigue siendo asado, gran marica, malparío. No, acá aquí, papá, ¿qué pasa? ¿Y su casa? Calle, soy calle ingeniero. Calle al ingeniero este lambón, hijo de puta. ¿Qué sea para allá? A mí no me echen, marita, no es su casa, gordo rico de puta. Vamos a estallarnos entonces, ñero. Vamos a estallarnos entonces, ñero. Guapuños con los varones. ¿Qué, qué, qué? Pajar, hijo de puta. Mariquita de playa. Rosco. Muchachos, sigue siendo asado, perdón, es la violencia. Esta es una convivencia a la que vamos a pasar el respeto. Estamos en ramadán. Ahí no comen, retrasado, acá vamos a comer. Por eso, no estamos burlando los... Vamos a llenar hamburguesitas. La casa del V-Stay, del diseñador. Unos anillos de cebolla. Papá criolla. Papas. Uh, traemos a sabor a hamburguesas, muchachos. Si nuestras camisetas son buenas, nuestras hamburguesas son más ricas. Como mi abuela. Bueno, muchachos, vamos a mostrar el paso a paso de nuestras hamburguesas. Acá está la primera etapa. ¿Nos puedes explicar cuál es tu trabajo en esta cocina? Porcionar, porcionar la carne. Mis manos gloriosas. Es que voy a tocar esas mujeres. Pequeño. Estoy pegando la cebolla. Está re fuerte. Pequeño. Trabajo en la cocina. Estás lindo en la cocina. Hubo un cambio de planes. Miren, miren. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!